¡Ah, ya disculpe! ¿Cómo estás? ¿Estamos bailando hermano? Muy bien, en la cocina nos acompaña porque hoy preparamos una causa ferreñafana y una tortilla de rayas con la gran Cintia Savera. ¿Cómo estás Cintia? Bienvenida. Muy buenos días a todos, buenos días también a Ferreñafe porque hoy día vamos a preparar su causa. Un plato típico de Ferreñafe y que se come siempre en el momento de Semana Santa. Bueno, mi querida Cintia, te cuento que nosotros no estamos solos porque hoy nos acompañan las mamitas más bellas del Perú, las más hermosas, la ceñito de Préndete. Estamos con Julia y con Rosa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás guapo? Muy bien, bienvenido a acompañarnos. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Mi reina, bienvenida al programa. Hoy preparamos una causa ferreñafana, así que mi querida Cintia, ¿cómo empezamos? Mira, empezamos con la cebolla que la vamos a blanquear, ya que la cebolla está remojada con vinagre. Lo vamos a blanquear, igualmente con el ají que está en tiras julianas, miren. Ahí está. Ahora, ¿por qué remojar la cebolla en vinagre? Para que bote todo ese crocante y saborcito que a la hora de comerlo suene como una galletita. Por ejemplo, este secreto, chicas, ¿ustedes lo sabían de remojar la cebolla en vinagre? No, claro que es. Yo no lo sabía, porque siempre yo la lavaba con la agüita nada más. Ahora, mi querida Rosa, tú que eres de Chiclayo, ¿no? Dígame, dígame. ¿De qué parte de Chiclayo exactamente? Yo soy de Puerto Eten. ¡Puerto Eten! ¡Donde se vuelve rico! Maravilloso, yo de Chiclayo... ¿Ustedes sabían que causa significa vida? ¡Oh! ¿A qué le digo que vida? Porque en los tiempos se dice que en la cultura de las guerras de Chile, las mujeres para aumentarla en los gastos económicos de los soldados, comenzaron a salir y empezaron a agarrar el plátano, el camote, la yuca y todos empezaron a hacerlo uno solo. Y en eso que las mujeres dicen, ¿cómo nos alimentamos? Claro. Empezaron a agarrar la papa, la papa blanca con papa amarilla o también la papa blanca, a majarla, a darle sabor, sabor con el limón. Ahí está. ¡Eso! ¡Qué rico! A darle sabor con los ingredientes como la sal y la pimienta. Sal y la pimienta, ahí está. Y también con el ají amarillo. ¡Oh! ¡Eso! Para que dé el color. ¡Claro! Y el sabor. ¡Bien! Ahí está el sabor, el ají amarillo. 100% peruano. Bueno, y vamos a amajar bailando. ¡Eso! ¡Eso! Mi querida Julia, tú cuando preparas la causa en casa, es una delicia también para todas las familias. ¡Qué! ¡Uy, lo hago delicioso! Todito se termina. ¡Uy, claro que sí! Todito se termina. ¿Qué? ¿Piden repetición todavía? A ver, me gustaría que Julia, por ejemplo, nos vaya ayudando con la masa que te he hecho por acá con Rosa. ¡Ah, muy bien! Rosa, a nosotros nos toca un rol muy importante, el rol de esperar que esté todo para poder probar, para poder comer, para poder degustar. Exactamente. Ya está la cebolla, remoja el vinagre y ahora se ha hecho. Por supuesto, la sartea con un poquito de agua para que pueda calentar. Ahora, ¿esta preparación para qué es exactamente? Mira, esta lo vamos a hacer por la presentación después del pescado, en la cual te vamos a comentar. Una vez que ya está blanqueada la cebolla con el ají, vamos a retirarlo, porque ya está todo. A ver, a ver, vamos a retirarla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué vinagre! ¡Huliste ese olor! ¡Qué delicioso! Mira. Bueno, yo vuelo a que voy a comer gratis hoy, señor. Una vez que ya está preparado todo, la cebolla con el ají, vamos a ponerle el aceite de achote. ¡Aceite de achote! Así es. ¿Este lo podemos conseguir en cualquier mercado, mi querida Cintia? A todos, porque es delicioso y este es lo que vale en el plato de causa. Este le da el gusto a la causa y se come rico. Rosa, por ejemplo, ¿cómo podemos acompañar esta causa? ¿Con qué más? Con un poquito de chichita. ¡Uy, chichita de joda! En el poquito, se come rico y se saborea, se saborea. Claro, en el norte, en Perú, obviamente. Julia, ¿cómo vamos con esa...? Ya, bien aplastadita, está ya. Está masando, a punto, a punto. Te presento el pescado, el pescado en el chiclayo lo compramos ya, lo compramos ya con sal. Una vez que lo vamos a preparar la causa, lo vamos a tener que remojar un día antes para que esa sal suelte y sea un pescado muy agradable. 100% con el pellejo, porque a la hora que se va a poner en el agua, se vaya a desboronar todo. ¡Oh, ya! Ahora, para la gente que esté enganchada en Préndete, son exactamente, señores, 11 de la mañana con 40. Esta, hoy estamos preparando una causa férrea y afana y una tortilla de raya. Para eso estamos con Cintia Savera y hoy nos acompaña nuestra mamita. Está por aquí Julia y por este lado rosa que es de chiclayo. Hoy vamos a probar un potaje en el norte del Perú. ¡Aquí en Préndete, señoras y señores! Pero puede subirle volumen, si quiere, señor DJ, ¿eh? Claro, para... ¿Quién está por acá? Para darle una bailadita ahí. Julia amasando la causa. Ya está, ya está. Ah, con este lado rosa, dando el mismo hueco. ¡Eso! ¿Qué? Acá, compañero, compañero. Ahí está, compañero, ahí está. Ahí está, compañero, compañero. Ahí está. Ya hagan a raúl de mí. Muy bien. Qué linda nuestra samba de casa que hoy nos visitan en el programa, que la verdad es una bendición. Tengo que decir algo, que desde que las mamitas han llegado aquí al programa, el programa es pura alegría y pura alegría. ¡Eeeh! Quería aprovechar y anunciar también que muy pronto se viene un programa para mí solo. ¡Están invitadas, chicas! ¡Están invitadas! ¡Eeeh! Gracias. Muy bien, Cintia. ¿Cómo vamos por acá? Mira, ahora vamos a hacerle la presentación, pero antes que nada vamos a voltear el pescado. ¡Alto! ¿Ya? Dime. Yo soy zurda porque me hace disculpe acá. Yo creo que podemos darle, probar un poquito de chicha de jor ahí para la chica, claro. A ver. No, bueno, la chicha se sirve siempre el caballero. ¿Caballero? Permíteme. No, en el potito, en el potito. Ay, acá está. Disculpame, yo estoy... En el potito, dice, ¿ah? Yo sé, Solón, yo sé que quieres. Tranquilo, tranquilo. En el potito, como en el norte, claro. Claro, como en el norte. Señores, para la gente que... No se han mal pensado. Esto se llama potito. Es un vasito artesanal, claro que sí, hecho para toda la gente del norte y para todos los que quieran. Vamos a hacerle pruebas. A ver. Julio. Julio. Muy deliciosa. 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 A ver, Rosita de mi corazón. Dios es que aquí tengo un... ¡Salud, mamá! ¡Salud! 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 ¿Cómo se hace el brindis en el norte? Quiero saber. Algunas palabras. El brindis en el norte. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Arriba, abajo, al centro y para adentro. A ver, arriba. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro y para adentro! ¡Dios! Ahí está. Ten su punto, ten su punto, está riquísima. Está riquísima. Nosotros comenzamos aquí en la cocina. Nosotros le vamos a dar pase a Carla Tarazón. Hasta quality products, pero regresamos a la cocina. ¡Aaah! ¡Al sabor de gusto! Cinthia, nuestra chef, hoy nos está preparando una deliciosa causa perreña pana. Y además, una tortilla de raya. Y nuestras mamitas, la señito Julia y la señito Rosa, están con unas capas que ustedes verán. ¡Claro! Se cocina todos los días en sus casas. Y eso es facilito. Acá está Chiclayo. Claro, está Chiclayo presente, Cintia. Ya habíamos apanado nuestra causita. Ahora, la causa Ferreña Fana tiene una forma en particular. Claro, como un cerrito, no muy grande ni muy pequeñito. Mediano, pero como un cerrito, no como el de como un cerrito, porque encima de ello va a ir el pescado ya zancochado. Así es. Y además, mamitas, muchos dirán, cuando me pasó, cuando fui a Chiclayo y pedí esta causa Ferreña Fana, pensé que en el medio iba a encontrar el pescadito, la pulpita, pero no, me di con la sorpresa que no y me explicaron que acá es otra costumbre, de otra manera y con otros sazones, ¿no? Así es. Así es, muy bien, Cintia, ahora que sí. Aquí tenemos ya el pescado cocido, muy rico para comerlo, consumirlo. ¿Qué pescado hemos usado hoy día? Hoy día hemos usado el pescado pampanito. Uy, qué rico, pampanito. Normalmente en Chiclayo usan el ojo de uva, que es muy rico también. Muy bien. Una vez que ya está listo el plato presentado, como le dije yo, en la historia cuenta que las mujeres recolectaban todo esto para que alimentaran a los soldados. Ajá. Ahora le hago la presentación en la cual ellos hicieron a los soldados. Presentamos el camote, la yuca, el choclo, la papa, majada y su lechuga. Una presentación, encima va a ir al encebollado. La zarcita del encebollado. Así es. Ay, ay, ay. Rosita, tú que eres chiclayana, por favor. El encebollado es el que le da gusto a la causa. Sí, claro. Se come rico. Ahora, Rosita, este platito ya viene acompañado, por supuesto, con su chichita de jora. Claro. Podemos acompañarlo también, no sé, con un arrocito por ahí, otro plato chiclayano o siempre va con la tortillita. No sé. También con la tortilla. También con la tortilla. También hay que recordar que... Pero ya mucho ya. Ajá. También hay que recordar que este plato se acompaña con su huevito y su aceituna. ¿Sabes qué? Me parece como un escabechito. Así es. Un escabeche de pescado. Sí, parece escabechito. Ajá. A ver, mientras Rosita va haciendo la decoración, Julia de mi vida, tú vas a ser... Don Rocío. Por favor, tú vas a ser la que va a dar el play de honor y va a probarlo. Allá tenemos tenedores. A ver, Julia, por favor. Ahí está. Rosita le ponen todo. De hecho, déjala que ella puede... Bien servido, bien asado. Bien asado. La lechuga. ¡Ah, ya! Yo me tapaste ya. ¡No, pues! No me tapaste. Es que el día de hoy es para servir a la mesa. Para servir a la mesa. ¡Esa clave! Nuestras mamitas son amantes. Por favor. Please. A ver. Julia va a dar el play de honor, va a probar el pescadillo. ¡Ah! ¿Qué tal, Julia? Delicioso. Y más delicioso porque ustedes han acompañado en esta cocina y lo han preparado con mucho amor y cariño porque la mano de mamá es distinta. Así es. Muy bien. Ahora sí. Vamos a preparar la tortilla de raya. A ver, yo las ayudo con este plato. Yacir, no te lo lleves, por favor. Vamos a ponerla en la mesa. Aquí tengo mi raya ya hidratada, zancochada. Vamos a colocar las verduras, lo que es la cebollita de rabo, el ají amarillo cortaditos en cuadraditos. Ahí está. En los cuatro huevos ya muy batidos y sazonados. Muchas gracias. Ok. Ahí tenemos verduritas. ¿Qué verduras tenemos? En este momento yo he puesto el ají amarillo y el cebollita de rabo. Ok. Vamos, ahí, batimos, batimos. Y ponemos ya la raya hidratada, zancochada, siempre zancochada. ¿Quieres con bastante o poquita raya? Bastante raya. Vale. Todo. A ver. Ahí está el gusto. Ahí está el gusto. Rosa, ¿te gusta? Con bastante raya, con poca raya. Con bastante raya. Bastante raya. Hay que meterle, pues. Claro. Vamos. A ver. Hoy día nuestras mamitas que nos acompañan en la cocina, hoy ellas con juevito que ellas preparan. Acá Cintia solamente las está dirigiendo, ¿ah? Yo con camón. Ok. A ver, que lo haga Rosita. A ver. A ver. Ahí está. Rosita que es surda. Ahí está. Le mete su swing. Claro. Le mete su swing, Rosita. A ver. ¿A la piel de sal? Ya está. Ya tiene sal. Ya tiene sal. Ahí está. Ahí está. Sal. A la mamita es el típico, pues. Ahí. ¿Tiene sal? Vamos. A ver, Rosita. La echamos para hacer nuestra tortilla de raya. Ahí está. A todo se le está haciendo agua la boca. Esparcela bien. Todo. Échale. La mamita no desperdicia nada. Nada. Muy bien. Listo. A ver, me te ayudo acá. Permíteme esto. Oye, está Cintia Saavedra acompañándonos aquí en la cocina y nos va a deleitar. Ya hizo la causa perrenafana. Y ahora va a estar haciendo la tortilla. Que la tortilla que tiene verduritas, hachicito, huevito. ¿Cuántos huevos le pusimos? Cuatro huevos. Cuatro huevos. Y la raya hidratada. Así es. ¿Dónde podemos conseguir la raya? A veces acá en Lima. Es un poquito complicado, pues, ¿no? En los mercados. Mirá, el burrito me dice, sí, pues, Rocío, quiero hacerle mi tortilla. Y no hay. Yo me he levantado. Él es del norte y acá me encuentra. No, no. Venir a Panamericana, me he despertado a las tres de la mañana. ¡Eso! Y ahí me he puesto y he traído la raya. Tempranito. Para amanecer hoy. Así, cargando mi raya. Si no, yo voy a traerlo muy grande, pues. Claro, hueve. Ahí está. Vamos a hacer nuestra tortilla. Ahora, esta tortilla, Cintia, la podemos acompañar con arroz, la podemos acompañar, no sé, con arroz. Sí, se acompaña con un arroz acá, un molde de arroz. Se acompaña. Con yucita. Si no, como acá me dijeron que estaban a dieta, no querían comer un arroz. No comemos arroz. Y se acompaña con arroz y su salsa criolla. Muy bien. Mientras esperamos que nuestra raya ya esté lista, atención, atención, porque aquí les vamos a presentar los Megapoints para almorzar en Camarra. Vamos a verlo. Ahora hemos llegado con nuestra amiga Katia, porque desde los pasillos olía como a tallarincito berro de así bien rico, entonces hemos llegado al point que es, ¿verdad, Katia? Así es. Bueno, les invitamos aquí al puesto 149, Katia, en el Mercado Varadioro, en Zárate. Bien, Katia, por favor, nosotros queremos que nos enseñes hoy cómo es la preparación de tu sabroso tallarincito verde. Por favor, cuéntanos un poquito. A ver, el tallarín verde consta de albahaca, sinaca. Tenemos una salsa ya preparada con queso, ají, cebolla y todo eso se licúa. Y, bueno, luego vamos a sacochar los fideos, aparte, y bueno, lo vamos a hacer al momento. ¿Cuánto me cuesta este plato, Katia? Está a 10 soles. ¿10 soles? 10 soles, 10 soles. Muy bien, Katia, mientras se va preparando, la gente pide verte bailar. Así es la gente, la gente lo pide y yo no lo pido, de verdad. Ahorita está sonando incluso una cumbia del grupo 5, sí, apostemos que me caso, a ver, la gente quiere que te des una bolita, Katia, eh, 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 tocate así como alegría, por favor, ¿ah? Alegría, 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 eso. Ahí está, ahí está, sale la chuletita dorada, bien servidito, mira, mira, qué delicia ese plato, 10 soles y ahí nuestro gran amigo ahora va a disgustar de ese delicioso y contundente platito. Ahí, Katia también le pone su refresco, ¿qué refresco hoy día, Katia? Tenemos maracuyá. Maracuyá, buenazo, tu maracuyá con tu rico tallarín verde y tu chuletita. Liz nos ha contado de su trío amazónico, ¿ah?, que es bien famoso en el mercado y por eso nos va a engreir hoy y nos va a preparar uno. Por favor, Liz, cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Chancando el plátano con los chicharroncitos, que es el ingrediente principal del tacacho, del tacacho amazónico, ¿no? Pero queremos ver cómo chancas ese plátano, por favor. Ayúdame, ayúdame. Yo te ayudo a ver cómo es, cómo es, así, así. Así, perfecto. Yo solamente sé hacer arroz con huevo, te contaré, no hago más en mi casa. Esa es lo máximo que hay. Es para valientes, porque mira, el plátano está caliente y se tiene que armar la bolita del tacacho. Es para valientes, ajá, ¿qué creías tú? Tú, que me estás mirando, ¿ah?, 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 no es para cualquiera, es para valientes. Es para valientes, o sea, pero las mujeres... ¡Ah, eso! Podemos, pues. Obvio, las mujeres sí podemos. Claro, siempre. Ahí está, a ver, a ver. Mujer valiente, tú tienes que armar. A ver, a ver, arma la bolita del tacacho. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, a ver, a ver si me ayudas acá. Bueno, quema un poquito, pero... Pero soy mujer valiente. Claro. Me parece perfecto. No va a salir redondito, va a salir un poco triangular, creo. Ahí está. Ya, perfecto. Ahí está, ¿lisa aprobada o más o menos? Aprobada, porque mira, ve. Ahí está el chorizo, ¿ah?, miren. El chorizo de tarapoto, ¿no? Tarapoto. Tarapoto, ajá, bueno. Chorizo esmerita. Chorizo esmerita. Chorizo esmerita, oye. Ahora vas a comer esto, pues. Bien selvática, ¿ya? Ya, guambría. Yo voy a ver todo lo que tuve, guambría. Ahí está, mira, a ver. Pero con bailecito, pues, Liz, tiene que ser. Bailecito, pues, baila música, pues, para bailar. No importa, en la cabeza. Eh, 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 eh. Lava, no, lavas, cuelgas. Lava, cuelgas. Lava, cuelgas. Obvio. Obvio, perdón, perdón. Hacemos de libre a todos los rinconcitos de Lima. Eh, 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 eh. Ahí está. Qué rico come nuestra reportera Sabrina León, ¿ah? Ha ido desde los tallarines verdes hasta comida de la selva. Y eso es lo bonito de Gamarra, que vas a poder encontrar distintos puntos, distintos, guariques, donde vas a poder disfrutar de una variedad de comida. Pero regresamos a la cocina. Ya está con nosotros, Cintia, que ya está casi listo. Ya está, ya está casi listo, ya la tortilla de raya. Y, bueno, ahora vamos a servir. A ver, por favor, que lo hagas la selva con Julia. A ver, Julia, por favor, solo enterita. Disculpen, es su primera vez. ¡Oh! Julia, por favor. Sí, Rocío. No te creo, no te creo, Julia. Vamos, a ver. Que salga enterita, ¿no? Vamos, a ver, que no se rompa, Julia. Que no se rompa. Ahí está. ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Abrazo para Julia! A ver, mi... Vamos a acompañarlo. Rosita lo mejoré. Con su camote, con su yuca. Porque nos mejoró bien bonito acá la causa. Ahí está. Ponle todo, ¿ah? Ahí está, Rosita, que viene del ciclayo, de Puerto Este. ¡Ah, acá! Puerto Este. Están invitados, porque se vayan a la playa. En Puerto Este, en Puerto Este, en Susana. Te prepara el mejor cevichito, ¿ah? ¡Claro! ¡Fresquito! ¡Está delicioso! Con el pescadito recién salido del mar. Del mar, del mar a la olla. Del mar a la olla. Muy bien, Cintia. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ubicar, amiga? Bueno, soy Family Gourmet, me pueden ubicar en el RIMA, Ceres 195, Urbanización Ventura, Rosy. Te vamos a enseñar desde cero platos de lo que tú deseas. Desde pollo a la brasa, platos a la carta, chifa, hamburguesa y todo para poner tu emprendimiento y negocio. Ahí está. El aplauso para Cintia, por favor. ¿Puedo mandar un saludo? Aprovecha. Un saludo muy grande, hermoso, con corazón y todo para mi madre, que es un plato típico y para toda la gente de Chiclayo y Ferreñafe. ¡Eso! ¡Linda, Cintia! Rosita, Julia, cuéntenos, ¿cuéntale está la tortilla? A ver, a ver, ahí le van a dar. Está riquísima. Está rica. Está rica. A ver. Cuando me vayan a Chiclayo, visiten Puerto Vete y en el ferrocarril lo comen, pero sabrosísimo. ¡Eso! ¡Uy, qué rico! La sarsita le da ese toquecito. El limoncito y todo eso. Así es, así que ya saben, hoy hemos preparado una deliciosa causa Ferreñafana y, por supuesto, su tortillita de raya. Ya, muchísimas gracias, Cintia. Gracias, mamita, por acompañarnos esta mañana a cocinar. Nosotros nos tenemos que despedir, pero antes vamos a darle el pase a Paola Moreno, que ya está con toda la información de 24 horas, edición Mediodía. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Rocío. Así es, listísima para comenzar con todo el desarrollo informativo. Ya lo saben, mañana préndete 10 y cuarto. Estaremos atentos a todo el entretenimiento que nos van a traer. Así es.